Sabías que iba a suceder lo que sucede hoy Y te quedaste en tu rincón sin escucharme Me di la vuelta y me marché, quién sabe a dónde Y por las calles me sentí tan solo Y me perdí de bar en bar buscando a alguien Y estaba ella y le conté todas mis cosas Y luego me abrazó Y luego me besó Y luego nos perdimos en la noche Y fuimos dos Sabías que iba a suceder lo que sucede hoy Y nunca te escuché decir Ni un te quiero Y sin embargo esa mujer Me dijo tantos Y me perdí en el azul de su mirada Y emborraché mi corazón con tantos besos Y luego amaneció Y luego amaneció Y vimos apagarse las estrellas Y me perdí en el azul de su mirada Y me perdí en el azul de su mirada Y emborraché mi corazón con tantos besos Y luego amaneció Y luego amaneció Y luego amaneció Y vimos apagarse las estrellas Y fuimos dos Y luego amaneció Y vimos apagarse las estrellas Y fuimos dos Y luego amaneció Como todos los niños Te trajiste al nacer Y un camino altibajo Que poder recorrer O está bajo un trocito O está arriba después Y aunque te haga calor Vete igual por el sol Que la sombra está bien Cuando apriete el calzado Y otras cosas Que llode atardecer Y aunque te haga calor Y aunque te haga calor Que mojarse es crecer Y corriendo entre charcos Te puedes caer Más temprano o más tarde Más temprano o más temprano o más temprano Más temprano o más temprano o más temprano Poco habrá que entender Y aunque te haga calor Más temprano o más temprano Más temprano o más temprano o más temprano La sombra está bien pa' los blancos de piel que despiquen su dor y aunque te hagan calor. La sombra está bien pa' los blancos. 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 Y luego no era cierto. Estoy llorando hoy por ti. Ya ves qué tontería. Pasaron tantos años y otra vez. Volví a pensar en ti. Estoy llorando hoy por ti. Ya ves qué tontería. Pasaron hoy por ti. Volví a pensar en ti. Volví a pensar en ti. Ya ves qué tontería. Ya ves qué tontería. Pasaron tantos años y otra vez. Volví a pensar en ti. Volví a pensar en ti. La sombra está bien pa' los blancos. 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 Día, 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 cuando tu vientre era una colina cerrada, lo mejor de tu vida me lo he llevado yo, lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo. Tu experiencia primera, despertar de tu carne, tu inocencia salvaje me la he bebido yo, lo mejor de tu vida me lo he llevado yo, lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo. Tu experiencia primera, despertar de tu carne, tu inocencia salvaje me la he bebido yo, me la he bebido yo. Fuiste mía, solo mía, 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 cuando tu cuerpo era espida, de palma recién plantada. Fuiste mía, solo mía, 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 cuando cerrabas los ojos, apenas yo me acercaba. Fuiste mía, solo mía, 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 cuando temblaban tus manos, tan solo si las rozabas. Fuiste mía, solo mía, 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 cuando tu ayer no existía, pensaba solo en mañana, lo mejor de tu vida me lo he llevado yo, lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo. Tu experiencia primera, despertar de tu carne, tu inocencia salvaje me la he bebido yo. Lo mejor de tu vida, lo mejor de tu vida me lo he disfrutado yo. Tu experiencia primera, despertar de tu carne, tu inocencia salvaje me la he bebido yo. Lo mejor de tu vida, lo mejor de tu vida, lo mejor de tu vida me lo he disfrutado yo. Tu experiencia primera, despertar de tu carne, tu inocencia salvaje me la he bebido yo. Tu experiencia primera, despertar de tu carne, tu inocencia salvaje me la he bebido yo. Tu experiencia primera, despertar de tu carne, tu inocencia salvaje me la he bebido yo. En la primavera del mar. En la primavera del mar, que el sol es el caporal, y las mantillas las nubes, que las mueve el temporal. En la primavera del mar, dicen que hay toros azules en la primavera del mar. Háblame del mar, dicen que hay toros azules en la primavera del mar. Háblame del mar, marinero, dime si es verdad lo que dicen de él. Desde mi ventana no puedo saberlo. Desde mi ventana no puedo yo verlo, desde mi ventana el mar no se ve. Háblame del mar, dicen que hay toros azules en la primavera del mar. Háblame del mar, marinero, cuéntame que sientes allí junto a él. Háblame del mar. Desde mi ventana no puedo saberlo, desde mi ventana el mar no se ve. Dicen que el barco navega, enamorado del mar, buscando sirenas va, buscando sirenas nuevas. Háblame del mar, dicen que el barco navega, enamorado del mar. Háblame del mar, marinero, dime si es verdad lo que dicen de él. Desde mi ventana no puedo saberlo, desde mi ventana el mar no se ve. Háblame del mar, marinero, cuéntame que sientes allí junto a él. Desde mi ventana no puedo saberlo, desde mi ventana el mar no se ve. Háblame del mar, marinero, háblame del mar, por favor háblame. Desde mi ventana no puedo saberlo, desde mi ventana no puedo saberlo, desde mi ventana el mar. Hasta mi ventana no puedo veré, desde mi ventana no puedo saberlo, desde mi ventana no puedo saberlo, desde mi ventana. Ya el Wars pricing esté allí junto a él, me encanta. Y en el cast μέor no puedo saberlo, hasta qu admit Connor no puedo ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Quién te cuidará, vivirá por ti? ¿Quién te espera, Natalia? Natalia, Natalia, ayer mi calma, hoy cansado de vivir. De vivir sin la esperanza de que vuelvas junto a mí. ¿Qué será de ti? ¿Dónde estás, bella? El amanecer, no oye tú cantar. ¿Qué será de ti? No te importa ya que yo sufra así, Natalia. ¿Quién te cuidará, vivirá por ti? ¿Quién te cuidará, Natalia? ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? ¿No te importa ya que yo sufra así, Natalia? Natalia, Natalia. Natalia, Natalia. Natalia, Natalia, Natalia. Natalia, 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 Natalia Chabuca enamorada del puente y la Alameda, del río y de la flor, déjame que te cante Chabuca, Limeña, con versos de tu alma, con sones de tierra, déjame que te diga Chabuca, Limeña, que se quedó llorando la flor de la canela. Te lo llevaste todo, el poncho y la guitarra, el verso y la palabra, la danza y la canción, habrá que ver la fiesta, el cielo que ahora pisa, rodeada en tus incas, que ansiaban oír tu voz, aquí se marchitaron las rosas de tu pelo, aquí ya no hay aroma, se lo llevó tu adiós, que el cielo nos devuelva a Chabuca enamorada del puente y la Alameda, del río y de la flor, déjame que te cante Chabuca, Limeña, con versos de tu alma, con sones de tierra, déjame que te diga Chabuca, Limeña, que se quedó llorando la flor de la canela. Déjame que te cante Chabuca, Limeña, con versos de tu alma, con sones de tierra, déjame que te diga Chabuca, Limeña, que se quedó llorando la flor de la canela, déjame que te cante Chabuca, Limeña, con versos de tu alma, con sones de tierra, déjame que te diga. De tanto correr por la vida sin reloj, me olvidé que la vida se vive un momento, de tanto querer ser en todo el primero, me olvidé de vivir, los detalles pequeños. De tanto correr por la vida sin reloj, me olvidé de vivir, de tanto correr por la vida sin reloj. De tanto correr por la vida sin reloj, me olvidé de vivir, de tanto correr por la vida sin reloj. De tanto correr por la vida sin reloj, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Un arlequín que hace vibrar tu piel sin alma, dueño del aire y del reflejo de la luna sobre el agua, dueño de nada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Dueño de nada, dueño de nada. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. 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 Haciendo un drama, que luego al despertar te pesara. Por cosas que nos pasan sin remedio, estando entre la gente tanto tiempo. ¿Quién puede una sonrisa despreciar, y una charla de amigos, y una copa al final? Piénsalo con calma, no te precipites, y háblame mañana en la mañana. La dicha de esta casa, la estás poniendo en juego, por tu desconfianza, por tus celos. No lo reconozcas, pero estás sintiendo, que has hecho de una gota un mar inmenso. Por una tontería que no es nada, estás haciendo un mundo, haciendo un drama. Que luego al despertar te pesara, por cosas que nos pasan sin remedio. Estando entre la gente tanto tiempo, ¿Quién puede una sonrisa despreciar, y una charla de amigos, y una copa al final? ¿Quién puede una sonrisa despreciar, y una charla de amigos, y una charla de amigos, y una charla de amigos. ¿Quién puede una sonrisa despreciar, y una charla de amigos, y una charla de amigos? ¿Quién puede una sonrisa despreciar, y una charla de amigos, y una charla de amigos, y una charla de amigos? Que tú te irás, abrázame, como si fuera ahora la primera vez, como si me quisieras hoy, igual que ayer, abrázame. Si tú te vas, te olvidarás de un día, hace tiempo ya, cuando éramos a un niño, empezaste a amar, y yo te di mi vida, y te vas, si tú te vas, ya nada será nuestro, tú te llevarás, en un solo momento, una eternidad, me quedaré sin nada, si te vas. Abrázame, y no me digas nada, solo abrázame, no quiero que te vayas, pero sé muy bien, que tú te irás. Abrázame, como si fuera ahora la primera vez, como si me quisieras hoy, igual que ayer, abrázame. Si tú te vas, me quedará el silencio, para conversar, la sombra de tu cuerpo, y la soledad, serán mis compañeras, si te vas. Si tú te vas, se irá contigo el tiempo, mi mejor edad, te seguiré queriendo, cada día más, esperaré a que vuelvas, si te vas. ¿Quién me lo iba a contar? Tanto tiempo que pasó, tanto tiempo que pasó, y esta mañana al pasar, la vi. Ella miró sin hablar, yo traté de sonreír, y ella quizás se olvidó de mí. Ella dejó sin querer, tantos recuerdos en mí, que me robó sin querer, el alma. Era otro tiempo, el día de ayer, cuando empezando a vivir, nos prometimos amor, por siempre. Éramos niños ayer, lejos del bien y del mal, y por la calle al pasar, la vi. Ella vestía de azul, yo iba vestido de gris, y en una esquina le di, un beso. Y esa mañana de abril, nos escapamos los dos, para inventar el amor, a solas. Luego aprendí a volar, pero no supe volver, y desde entonces a hoy, la quiero. Pero ¿Quién me lo iba a contar, tanto tiempo que pasó, y esta mañana al pasar, la vi. Ella miró sin hablar, yo traté de sonreír, y ella quizás se olvidó, de mí. Ella dejó sin querer, tantos recuerdos en mí, que me robó sin querer. El alma, era otro tiempo, el día de ayer, cuando empezando a vivir, nos prometimos amor, por siempre. Ella me lo iba a contar, tanto tiempo, el día de ayer, cuando empezando a vivir, nos prometimos amor, por siempre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Quiero sentirte muy cerca, mirarme tus ojos, verte junto a mí Piensa que tal vez mañana ya estaré muy lejos, muy lejos de aquí Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Quiero sentirte muy cerca, mirarme tus ojos, verte junto a mí Piensa que tal vez mañana ya estaré muy lejos, muy lejos de aquí Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Que tengo miedo a perderte, perderte después Antes, mucho antes de enamorarte, mucho antes de encadenarte Te voy a contar mi vida Ahora con la aurora de este romance Al principio de nuestro edilio Te voy a contar mi vida Quiero que te enteres de mis defectos Y los juzgues serenamente Ahora que estás a tiempo Para que me quieras como soy Para que me quieras con delirio Quiero que te enteres de mi vida De mi mundo De mis ansias De mi vida Bien, es mucho antes de enamorarte Mucho antes de encadenarte Te voy a contar mi vida Te voy a contar mi vida Quiero que te enteres de mis defectos Y los juzgues serenamente Ahora que estás a tiempo Para que me quieras como soy Para que me quieras con delirio Quiero que te interese de mi vida, de mi mundo De mi sanción, de mi fe Antes, mucho antes de enamorarte Mucho antes de encadenarte Te voy a contar mi vida Quiero que te interese de mis defectos Y los juzgué serenamente Ahora que estás a tiempo Ahora que estás a tiempo Te voy a contar mi vida Quiero que te interese de mi vida Quiero que te interese de mi vida Amor, amor, amor Nació de ti, nació de mí De la esperanza Amor, amor, amor Nació de Dios Para los dos Nació de mamá Sentir que tus besos anidaron Igual que palomas mensajeras de luz Saberé que mis besos se quedaron en ti Batiendo en tus labios Tiene en tus labios la señal de la luz Amor, amor, amor Nació de ti, nació de mí Nació de ti, 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 n Sentir que tus besos anidaron en mí Igual que palomas mensajeras de luz Saber que mis besos se quedaron en ti Haciendo en tus labios la señal de la luz Amor, amor, amor Nació de ti, nació de mí la esperanza Amor, amor, amor Amor, 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 amor Amor, 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 amor Amor, 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 amor Amor, 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 amor Para no sentirme solo, esta noche interminable Para no volverme loco, por las cosas que tú sabes Te llamo, te llamo amigo Ayúdame, ayúdame, para compartir mis penas Te llamo Para que me des más fuerzas, te llamo Para que me des tu mano Y me vendas tu alegría Para no seguir llorando Tú que sabes de mi vida Que hago, que hago Tú que eres gran amigo Tú que eres como hermano Ajúdame, 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 ajúdame Ayúdame, ajúdame, 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 ajúdame Te llamo Porque tú sufriste mucho Y conoces a la gente Porque sabes de la vida Tanto como de esta muerte Te llamo 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 Ajúdame, 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 ajúdame Te llamo 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 Pero fui en tu vida una diversión, tan solo un juguete de tu colección Me embrujaste al vete y tus ojos verdes me pusieron trampas a mi corazón Tropecé de nuevo y con la misma piedra, la cuestión de amor es nunca de ganar Porque es bien sabido que el que amor entrega, de cualquier manera tiene que llorar Tropecé de nuevo y con la misma piedra, la cuestión de amor es nunca aprenderé Y yo que había jurado no jugar con ella, tropecé de nuevo y con el mismo pie Pero fui en tu vida una diversión, tan solo un juguete de tu colección Me embrujaste al vete y tus ojos verdes me pusieron trampas a mi corazón Tropecé de nuevo y con la misma piedra, la cuestión de amor es nunca de ganar Porque es bien sabido que el que amor entrega, de cualquier manera tiene que llorar Tropecé de nuevo y con la misma piedra, la cuestión de amor es nunca aprenderé Yo que había jurado no jugar con ella Tropecé de nuevo y con la misma piedra, tropecé de nuevo y con la misma piedra, la cuestión de amor es nunca de ganar Porque es bien sabido que el que amor entrega, de cualquier manera tiene que llorar Tropecé de nuevo y con la misma piedra, la cuestión de amor es nunca de ganar que tu mirada, no tuve nada, cuando no estabas tú, cuando no estabas tú, yo no era nada, cuando no estabas tú, cuando no estabas tú, yo no era nada, no tuve más amor que el que me diste, no tuve más cobijo que tu alma, no tuve nada, cuando no estabas tú, cuando no estabas tú, yo no era nada, cuando no estabas tú, cuando no estabas tú, yo no era nada, mírame, hoy canto para ti, tan solo para ti. Mírame, ojeme, quiéreme mucho, mírame, ojeme, quiéreme como yo. Porque no hay otros brazos que los tuyos, ni tuve otra mujer enamorada, no tuve nada, cuando no estabas tú, cuando no estabas tú, yo no era nada, Cuando no estabas tú, cuando no estabas tú, yo no era nada Mírame, hoy canto para ti, tan solo para ti Mírame, óyeme, fíreme Mucho Mírame, anda, óyeme, fíreme Mucho Mírame, óyeme, fíreme Como yo Mírame, óyeme, fíreme Mírame, óyeme, fíreme Mírame, óyeme Se sienten sin hablar, al sonreír, al abrazar El amor, el amor, el amor, el amor El amor, a veces nunca llega porque pasa sin llamar, se va buscando a quien hablar Y a veces cuando llega, llega tarde porque ya hay alguien más en su lugar Mírame, el amor, el amor, el amor El amor, no sabe de fronteras, de distancias, ni duda, no tiene edad, puede llegar Perdido entre la gente, lo arrullado en un cantar, por un reír, por un llorar El amor, el amor, el amor, el amor El amor, es perdonarse todo sin reproches y olvidar, para volver a comenzar Es no decirse nada Es no decirse nada y en silencio caminar, es ofrecer sin esperar El amor, el amor, el amor, el amor, el amor, el amor El amor, el amor, el amor, el amor, el amor Amén. Me miras y no me dices nada, tan solo te sonríes y te marchas. Y luego despierto como siempre perdido entre la espuma de mi cama. A veces mis sueños de colores y entonces apareces perdida entre las flores del jardín. Y corras y a tu lado pero tú te has ido como ayer. Ayer, que lejos va quedando y que cerca la ves. Que vuelve cada día y me lleva con él. Y tras cualquier esquina me espera. Ayer, que fue pasando el tiempo y nunca se fue. Que nace cada día en el corazón. Y llena de recuerdos las horas. Me miras y trato de abrazarte y entonces tú te escapas de mis manos. Te hablo y no respondes nada, tan solo te sonríes y te marchas. A veces, mi sueño es un poema y entonces apareces perdida entre las líneas del papel. Y trato de atraparte pero tú te has ido como ayer. Ayer, que lejos va quedando y que cerca la ves. Que vuelve cada día y me lleva con él. Y tras cualquier esquina me espera. Ayer, que fue pasando el tiempo y nunca se fue. Que nace cada día en el corazón. Y llena de recuerdos. Y llena de recuerdos. Música horas. Ayer, que fue pasando el tiempo y nunca se fue, que nace cada día en el corazón y llena de recuerdos las horas. Ayer, que fue pasando el tiempo. Ayer, que fue pasando el tiempo y nunca se fue, que fue pasando el tiempo y nunca se fue. Música 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 Para volver a volver, no te marches ahora, de una vez quédate. Música 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 Como el aire que no puede sujetarlo Como el tiempo que inflacable va pasando Como el humo tu cariño se me va Se me va Me va, me va, me va, me va Me va la vida, me va la gente de aquí, de allá Me va la fiesta, la madrugada, me va el cantar Me va el color, si es natural Me va, me va, me va, me va, me va Hacer amigos, andar caminos, me va, me va Soñar contigo, haber nacido para cantar Me va, me va, me va, me va, me va Me va, me va, me va, me va, me va Everywhere, everywhere Everywhere, everywhere We can hear that music playing Dance with me And once again Hold my hand Be my friend Me va, me va, me va, me va, me va Me va la vida, me va la gente de aquí y de allá Me va la fiesta, la madrugada, me va el canvá Me va el color, si es natural Me va, me va, me va, me va, me va Hacer amigos, andar caminos, me va, me va Soñar contigo, de haber nacido para cantar El amor, de verdad Everywhere, everywhere We can hear the music play Hoy que en fin vuelva triste Every day and everywhere Me va, me va, me va, me va, me va Me va la vida, me va la gente de aquí y de allá Me va la fiesta, la madrugada, me va el canvá Me va el color, si es natural Me va, me va, me va, me va, me va Hacer amigos, andar caminos, me va, me va Soñar contigo, de haber nacido para cantar Me va, me va, me va, me va Me va, me va, me va Me va, me va, me va la vida, me va la gente de aquí y de allá Me va la fiesta, la madrugada, me va el canvá Me va el color, si es natural Me va, me va, me va, me va, me va Hacer amigos, andar caminos, me va, me va Soñar contigo, de haber nacido para cantar Me va el amor, si es natural Me va, me va, me va, me va, me va Me va la vida, me va la gente de aquí y de allá Me va la fiesta, la madrugada, me va el canvá Me va el color, si es natural Me va, me va, me va, me va Me va, me va, me va Será mejor Que nos hablemos cara a cara y sin temor Yo sé que así será mejor Será mejor Que nos hablemos claramente tú y yo Y que aclaremos este amor Lo que sientas tú, lo que siento yo Toda la inquietud de tu corazón Habla por favor Habla por favor Será mejor Será mejor Que nos digamos si es preciso adiós O que agrandemos este amor O que agrandemos este amor Es miedo de perder Un miedo inmenso de no volvernos a ver Pero si nos callamos nadie ganará La muerte entre sus brazos se nos llevará Quizá el amor más grande que existió jamás Qué pena a mí me da Qué pena a mí me da Qué pena a mí me da Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco Y amo así la vida y todo, de todo un poco Me gustan las mujeres, me gusta el vino Y si tengo que olvidarla, debo y olvido Mujeres en mi guía, que me quisieron Pero he de confesar que lo haces también mi miedo Pero de cada momento que yo he vivido Sé que sin perjudicar el mejor partido Y es que yo Amo la vida y amo el amor Soy un troán y soy un señor Algo bohemio y soñador Y es que yo Amo la vida y amo el amor Soy un troán y soy un señor Y casi fiel en el amor Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco Y amo así la vida y todo, de todo un poco Me gustan las mujeres, me gusta el vino Y si tengo que olvidarla, debo y olvido Me gustan las mujeres, me gusta el vino Y si tengo que olvidarla, debo y olvido Y es que yo Amo la vida y amo el amor Soy un troán y soy un señor Algo bohemio y soñador Y es que yo Amo la vida y amo el amor Soy un troán y soy un señor Algo bohemio y soñador Y es que yo Amo la vida y amo el amor Soy un troán y soy un señor Algo bohemio y soñador Amo la vida y amo el amor Y es que yo Amo la vida y amo el amor Soy un troán y soy un señor Y así fiel en el amor Amo la vida y amo 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 el amor Si amanece y veo Estás dormida Me callaré, callaré, me callaré Me callaré Y me callaré, callaré, me callaré Si amanece y veo que estás desnuda Te cubriré, cubriré, cubriré Me iré a la ventana, si no hay luna Y te cubriré, cubriré, te cubriré Si amanece y sé que estás despierta Porque de mi amor aún no estás llena Te amaré otra vez, te amaré otra vez Con las mismas fuerzas de la primera vez Si amanece y sé que estás despierta Porque de mi amor aún no estás llena Te amaré otra vez, te amaré otra vez Con las mismas fuerzas de la primera vez Te amaré otra vez, te amaré otra vez Si amanece y veo que estás llorando Te besaré, besaré, te besaré Yo te perderé entre mis brazos Y te besaré, besaré, te besaré Si amanece y sé que estás llorando Si amanece y veo que ya te has sido Te olvidaré, olvidaré, te olvidaré ¿Qué será que no te he convencido? Y te olvidaré, olvidaré, te olvidaré Si amanece y sé que estás despierta Porque de mi amor aún no estás llena Te amaré otra vez, te amaré otra vez Con las mismas fuerzas de la primera vez Si amanece y sé que estás llorando Si amanece y sé que estás despierta Si amanece y sé que estás despierta Porque de mi amor aún no estás llena Te amaré otra vez, te amaré otra vez Con las mismas fuerzas de la primera vez Con las mismas fuerzas de la primera vez Gracias por ver el video. 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 Audiojungle 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 Muriachangkala Muriachangkala Audiojungle 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 Audiojungle